Oh, DJ, DJ, baby Quiero que me dé un segundo chance Pero puede que eso ni me alcance Es de hombres pedir perdón Y de humanos equivocarse Por eso vine por ti Llorando por ti Rogando que vuelvas otra vez junto a mí Por eso vine hasta aquí No me voy de aquí Hasta que tú cambies ese no por un sí Dame un segundo, un segundo chance Y otro segundo pa' decir que te amo Dame un segundo, un segundo chance Y otro segundo pa' decir que te amo Fue mi descuido dejarte, baby Así tan sola yo nunca te vi Buscar en otra lo que yo en ti vi Ahora todos hablan mal de mí en la TV Pero no importa que nos soporten Si ya no suman, que ya no estorben Soy el mismo chico loco por ti Y es por eso que yo vine por ti Llorando por ti Rogando que vuelvas otra vez junto a mí Por eso vine hasta aquí No me voy de aquí Hasta que tú cambies ese no por un sí Dame un segundo, un segundo chance Y otro segundo pa' decir que te amo Dame un segundo, un segundo chance Y otro segundo pa' decir que te amo Oh, 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 oh Dame un segundo, oh, 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 oh Un segundo chance Oh, 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 oh Y otro segundo, oh, 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 oh Uno que me alcance Oh, 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 oh